Ahora a la gente de Subconsciente Aero Balma Sábado en la tarde ideal para el despegue Un llamado telefónico hace que todo empiece Volve play tal ritmo que es honesto me interese No hay idea para el tema pero el beat me apetece Más que claro que el relajo va escuchando hip hop No escribo me dedico a improvisar con ritmo Siempre motivao a la música es mi himno Discompacto con el rap que es nunca perder el tiempo A veces pienso que todo esto es un sueño Camino, vida, música, gratos, momentos buenos Ideas cada día mezcladas en melodías Sentir la adrenalina cuando el bombo y la caja combinan Siente la más, más cordial combinación Aero Balma con terapia una perfecta inspiración Son sonido clave, amante de la música El camino es uno solo así que aguanta esta temática Slap clap entra fuerte en el cerebro Más un bombo inspirador para hacer mover tu cuello Hit hat con un bajo del demonio La guitarra me motiva y hago rap de cualquier modo Clap clap entra fuerte en el cerebro Más un bombo inspirador para hacer mover tu cuello Hit hat con un bajo del demonio La guitarra me motiva y hago rap de cualquier modo Atento estos rap que detonan mi ciudad Convirtiendo algo simple en el sonido de verdad Mente en blanco, ideas se comparten con mis manos Revienta tu cabeza y mueves con más ganas El día se hace corto cuando la base está en play Hay mucho que decir y no lo alcanzo a escribir Escribo toda la semana letras que no llego a mi Pasa mucho en la vida para poder resumir Cada conspiración en este tiempo Vale de nada si te escribo y no razón de esfuerzo Que ritmo no es prioridad Mas nunca en mi texto sin terapia para vomitar Texto Clap clap entra fuerte en el cerebro Más un bombo inspirador para hacer mover tu cuello Hit hat con un bajo del demonio La guitarra me motiva y hago rap de cualquier modo Clap clap entra fuerte en el cerebro Más un bombo inspirador para hacer mover tu cuello Hit hat con un bajo del demonio La guitarra me motiva y hago rap de cualquier modo Yeah, muchas gracias Esto es terapia de texto con tu conciencia En la Teletón 2012 Aló, aló, aló Yo Esto es El Engranaje Nuevo Proyecto Trabia de texto con Son Detail Yo Todos en Chañeral somos uno El Engranaje son las piezas que conforman mi sistema Falta uno hace la mente y no se cumple nuestra meta Unido por un solo pin y el arte como esencia Ver que el hielo está muera progresa Dígame esta mi pieza se llena vieja Se la entrena lo que mi boca te presta Ampeata por los poros y nace nuestra idea De ver como labios y progresa Fundamentos y chorreza Bombos y cajas Es siempre una proeza Cada minuto sobre un beat se va la vida en enseñanza Y vivo con amor y no falacia en la pista Chañeral es puro corazón y guía artista El Engranaje con voz al inicio No deriva de cortometraje y despaisa en mi ficicio Coraje y equilibrio, huella en la tierra Ojo de vidrio y vidrio angustia Caverna La voluntad del que puede El que calla De enero a diciembre flow y métrica no falla Voy y vuelvo bienaventurado viento humo Hoy en día coordinado todo nuestro grito mudo No casuca mi alma en el papel Digo cuanto da por lucas por el drama del cuartel Yo soy alguien que mira y alguien que brilla la mentira Puede que valga como ejemplo a la ira El Engranaje, cuatro almas por un fin Dejarlo todo por el arte y querer surgir El Engranaje, cuatro voces dan aquí Es música de barrio pa' que pueda compartir El Engranaje, cuatro almas por un fin Dejarlo todo por el arte y querer surgir El Engranaje, cuatro voces dan aquí Es música de barrio pa' que pueda compartir Un palpito de un ritmo nos lleva a formar de esto Tomando la conexión y trabajando cien por ciento Dos kilos trabajando en tu cerebro Cuatro formas de reflexión Buscando evolución, cosechando el momento Creación, nación, pasión, los caminos de esta unión Y un idea que motiva, este pobre es muy toro Dos pañeros que me atalda sin buscar competición Un adicto sobre el texto, reflejo de lo que soy Hoy en la punta me sale, se llama para un buen comienzo Denotará la perseverancia y el progreso Todo lo que renazca tenga historia y vivencia Se sabe que lo bueno sale, bueno con paciencia Es hora de que todo avance, pero en conjunto No servirá la mala vibra, tirada en tu multo Fue boca la conversación, ya estaba en la propuesta El Engranaje nace incestado, rap indecta Las ganas de juntar a lo de siempre, si se nota Ese rato haciendo música entre emporradas El Engranaje, cuatro almas por un fin Dejarlo todo por el arte y querer surgir El Engranaje, cuatro voces dan aquí Cuatro voces dan aquí, cuatro Música de barrio pa' que pueda compartir El Engranaje, cuatro almas por un fin Dejarlo todo por el arte y querer surgir El Engranaje, cuatro voces dan aquí Música de barrio pa' que pueda compartir 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 Música de barrio pa' que poder compartir Muchas gracias a todos Música de barrio pa' que no hay que irse con para Música de barrio pa' que pueda compartir Música de barrio pa' queoden ahí Y ahora nos han despedido con un tema Especialmente para nuestro hijo Música de barrio pa' que nuestra hija Y en la teletón también Así que con mayor fuerza apoyamos este año Música de barrio pa' que pueda passar Música de barrio pa' que no hay que irse con Páreme Sentió la luz de mi vida y llenó de amor mi camino camino Ellos que regalan cada día las sombras de la alegría El final de esta vida son sus logros fantasía Mi promesa es su alegría, ven a tuyas gracias Haz el verso de Friend of Philosophy Son tus gestos los que ablandan este duro corazón Ver que creces y brisa no me llenan el corazón Vas tu vida por mi vida, viven gracias por la vida Corres alta, viví, sueña, lo demás lo hago yo Todo por ti, yo en tu madre, codo a codo Todo agradezco por cruzarte en mi camino Nada cambió, nada esperó, solo que tú estés conmigo Desde el día del inicio, muy feliz yo soy contigo Tú no entiendes, tú no sabes, tú solo rompes cadenas Que le juegan a tu padre, por culpa de un mal problema Nada duere, nada quema, si en tu casa no me espera Un abrazo, tu mirada y lo malo queda afuera Ven aquí, cúbrete en mis brazos Ven aquí, toma de mi mano con fuerza y seguro No nos separamos, caídas y logros siempre estaré a tu lado Mi regalo me regaló, mi corazón Tu llegada encendió la luz Encendió la luz Lleno de amor, mi camino Mi regalo me encendió la luz Ella nació sin previo, me hizo cinco meses y no aguanto el encierro Muchas gracias por llegar al mundo, casi cuenta en su deceso pero Mi Dios está conmigo, los momentos más complejos siempre que lo necesito Desde hoy mi vida toma un rumbo distinto Inesperado por los niños pero nunca arrepentido Mi niña me ha dado la felicidad y el cariño Todo esto justifica un amor recíproco Su nombre aclama la sabiduría por venir al mundo Y el segundo por la valentía de seguir luchando Cuando las fuerzas agotan, ella la consume Una sonrisa borra todo un historial de pena La esperanza es infinita Si mi padre me acompaña, soy fuerte pero hoy me empadre La nostalgia, ganas de que salga todo bien Y respire por sí sola Mostrar que mi vida es para la suya Casi toda Es un regalo verte bien sana como ninguna Alegrándome los días, demostrando mi fortuna Por conocerte niña linda Por llegar a la familia, recibir tus besos Es el factor de mi alegría Prometo ser lo que esperabas como padre Que no te haga daño a nadie Una labor perpetua de mis días Yo que era, sean eterno, muero sin tu amor y verso Despertar en la mañana, acariciando tu mejilla Si tú das dichoso, es lo más serpiente Y reina mi todo y en mi corazón entero Doy la gracia por mi premio, por tu sala En mi camino, por ligarte tú conmigo En este lazo infinito Y te regalo, me alegraste el corazón Y te regalo, me alegraste el corazón Y yo, la luz de mi vida Y yo, no te alegraste el camino Doy gracias a Dios y a la vida por tenerte Eres la claridad sobre la niebla, mi presente Tu sonrisa diaria es el motor de mi alma Y tu llegada, mi vida, es un premio que me encanta Doy gracias a Dios y a la vida por tenerte Eres la claridad sobre la niebla, mi presente Tu sonrisa diaria es el motor de mi alma Y tu llegada, mi vida, es un premio que me encanta Muchas gracias, se fue Terapia Detecto Apoyando como siempre a la Teletorte La Juventuta Siempre presente en esto Actos solidarios Hola, hola, hola Todo el rap presente en esta noche Junto a Terapia Detecto Un aplauso para los muchachos Y quisieron estar presentes Junto a Terapia Detecto